Si quiero nada de ti, nárgate y mi amor Ay, yo lloraré, hoy me lloraré con tu chico Tú me llorarás, hoy me lloraré con tu chico Sé que si vuelvo primero, una casa va a estar Siento que me querías, pero que me casas Ay, yo lloraré, hoy me lloraré con tu chico Tú me llorarás, hoy me lloraré con tu chico Sé que si tú me lloraré con tu chico Sé que si tú me lloraré, hoy me lloraré con tu chico Cabeza tu retares, como reza un poco Tú me lloraré, hoy me lloraré con tu chico Ay, tú me lloraré, hoy me lloraré con tu chico Y cuando estés muriendo, yo seré con mi beso Sé que si tú me lloraré con tu chico Sé que si tú me lloraré con tu chico Tú me lloraré con tu chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!